familia saludos y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos en este vídeo voy a estar analizando el protocolo de chain link y este vídeo comienza ahora bueno familia aquí les voy a proveer un resumen de lo que es chain link y lo que hace único a chain link aquí les va chain link es un conocido proyecto de oráculos descentralizados que se ejecuta sobre la blockchain de ethereum y que se ha convertido en el principal pilar de interconexión en el mundo real las daps y el ecosistema de fight en esta blog chain chain link es una cadena oracle que proporciona datos de precios y eventos recopilados de fuentes en cadena y del mundo real chain link tiene como objetivo ofrecer una solución al problema del oráculo o la capacidad de obtener los datos fuera de la cadena necesarios para operar muchos contratos inteligentes basados en blockchain el token incentiva a los participantes a proporcionar y utilizar estos datos chain link no opera su propia cadena de bloques en cambio el protocolo de token es independiente de la cadena de bloques y puede ejecutarse en muchas cadenas de bloques diferentes simultáneamente que hace que chain link sea único chain link permite contratos inteligentes en cualquier blockchain para aprovechar amplios recursos fuera de la cadena como datos de precios a prueba de manipulaciones las cadenas de bloques son redes altamente seguras y confiables para el intercambio de valor pero no carecen de funcionalidad para buscar datos externos de forma nativa o enviar datos a sistemas fuera de la cadena de una manera que conserve la resistencia a manipulación de un extremo a otro chain link conecta los contratos inteligentes con el mundo real mediante el uso de oráculos seguros chain link extiende una funcionalidad de las cadenas de bloques al conectar contratos inteligentes a datos del mundo real eventos pagos y computación fuera de la cadena de una manera confiable y altamente resistente a manipulaciones ok familia les presento el ecosistema de chain link cada vez que yo hago un análisis de cualquier protocolo siempre investigó su ecosistema quiero ver de que siempre tengan algún tipo de partnership y aquí están los partnership según el año que ha pasado en el 2017 ellos tuvieron dos partnerships con dos compañías 2018 tuvieron 21 partnerships 2019 tuvieron 103 partnerships en el 2020 tuvieron 241 partnerships ya lo que va del año 2021 han tenido 512 partnerships pero el total es de 881 hemos visto el incremento de partnerships con grandes compañías y esto es bien interesante el primero que quiero destacar es el de block chain observen esto miren quién está aquí cardano cardano utiliza su tecnología mi gente y así si indagamos vamos a ver muchos protocolos que conocemos miren aquí poli con también utiliza su tecnología y posiblemente usted vea uno que yo no vea así para tratar de hacer un análisis más rapidito miren aquí está el de teta seguimos viendo seguimos viendo buscando tesos también está aquí guau seguimos buscando tenemos a cosmos guau solana phantom contentos volcador mi gente la mayoría de los protocolos utilizan la tecnología de chengling aquí tenemos hype hype leyer guau y seguimos y seguimos y encontrando otros protocolos que ya todos nosotros conocemos el mismo ethereum y para que vean de que este este protocolo está aumentando drásticamente con sus panes y vamos aquí que encontré uno bien 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 curioso y fueron estos dos panes y tienen un panache con google y tienen uno con amazon web services que ya sabemos que el amazon web services es la es la parte de la nube de la de la gigantesca compañía de amazon así le llaman la está esta rama de la compañía de amazon que es amazon web services tener un panel chip con google y amazon eso ya lo hace una compañía gigantesca miren esto tienen otro panel chip con intel y oracle otro otra sesión que quiero destacar es la de oracle todas estas compañías están tratando de hacer lo que ya chengling hace y miren todas estas compañías tienen que hacer un panel chip con con chengling para poder funcionar básicamente yo hice un análisis de cuando esté este protocolo me gusta mucho tiene tiene un gran potencial y si no ha visto este análisis que yo hice sobre cuan les recomiendo que vaya a mi librería y vea el análisis de cuan también pero vamos a mantenernos en el análisis de chengling ahora vamos a los números que esa parte es la más que me gusta a mí estoy casi seguro que ustedes también le gusta esa parte vamos a darle duro a los números bueno esto que usted está viendo aquí se llama el hit map y yo seleccione las 20 cripto monedas que ocupan las primeras 20 posiciones y miren quién se encuentra aquí chen link chen link se encuentra las primeras 20 posiciones y tiene un precio de 29 dólares con 62 centavos y tiene un micro market cap de 13.6 billones de dólares el mercado general de las cripto monedas se encuentra nada más y nada menos que en 2.6 trillones de dólares bitcoin tiene el 43.41 por ciento de dominio de este market cap mi gente yo estoy seguro de que este market cap se va a aumentar muy fácilmente entre 200 a 300 trillones de dólares porque digo esto por esta razón miren este infográfico la adopción global de las cripto monedas aún se encuentra como podemos ver miren aquí el dato este estos datos son del 2021 de este año el promedio de la de la adopción de cripto monedas del mundo general se encuentra nada más y nada menos que en 3.9 por ciento aún queda un vamos a decir un 96 por ciento que aún no está invirtiendo en cristo monedas en la actualidad nos encontramos en la etapa temprana y por esa razón yo voy a elevar el precio el precio futuro de chen link a un precio que les voy a mostrar a continuación pero antes tengo que mostrarle esta parte que siempre yo la enseño a todos ustedes chen link se encuentra en la prestigiosa posición número 13 con un precio de 29 dólares con 74 centavos subió un poquito tiene el micro market cap como les dije de 13.7 billones un volumen en el periodo de 24 horas de 1.8 billones monedas disponibles es de 461 millones de monedas y miren esta belleza con un suministro total de monedas de un billón de monedas ahora sí vamos a darle duro a los números ok sumamente importante que tengo que mencionar que este análisis es a largo plazo basado en mi hipótesis de que el mercado general de las cripto monedas va a subir entre 200 a 300 trillones de dólares ok ya yo puse todas las cantidades como siempre hago el precio actual de la moneda nativa de chen link que se llama link es de 29 dólares con 62 centavos una inversión inicial de mil dólares nos va a otorgar 33 monedas de link y aquí está todo monedas disponibles desde 461 millones de monedas que eleva el market cap a 13.6 billones de dólares un billón de monedas de suministro total que tiene el protocolo de chen link eleva el market cap a 29.6 billones de dólares mi gente esto es una visualización de largo plazo muy fácilmente chen link puede llegar a 500 billones de dólares mi gente como escucho 500 billones de dólares qué significa esto aquí o no puse ninguna comparativa porque chen link es el pionero y no tiene competencia dentro de la tecnología que ellos ofrecen que es la tecnología de oracle y como les enseñe si quiere le puede dar un poquito hacia atrás y va a ver que yo puse dentro de la pestaña de oracle en el ecosistema de ellos que la misma competencia utiliza la tecnología de chen link para poder funcionar que chen link básicamente no tiene competencia son los pioneros por esa razón yo considero que muy fácilmente chen link puede llegar a los 500 billones de dólares e incluso más que eso que hizo que quiere decir esto quiere decir que yo estoy aplicando un descuento de el market cap de 500 billones un 25% un descuento equivale que ese market cap es de 375 un descuento de 50 por ciento de este market cap equivale que sería el total de 250 billones y el descuento de 75 por ciento de los 500 billones nos da a 125 billones de dólares en market cap ok porque esto es sumamente importante porque esta es la área de la matemática si se fija este color este color citó rosita ves en la matemática de el billón de monedas que nos da el precio futuro de cada link de cada token so si utilizamos este market cap de 500 billones equivale que la moneda muy fácilmente puede llegar a los 500 dólares si utilizamos el market cap de 375 billones equivale que la moneda puede llegar a 375 dólares y así sucesivamente 250 con market cap de 250 billones 125 market cap de 125 billones de dólares pero si utilizamos solamente las monedas disponibles que son estas que están aquí por eso que está en color verde si utilizamos este esta cantidad equivale que cada moneda se puede elevar a 1.085 dólares si llegara a los 500 billones de dólares en el market cap ok y así sucesivamente no quiero ser muy repetitivo pero usted escoja cual usted piensa que es posible de alcanzar mi gente vamos a utilizar los dos ejemplos los primeros dos ejemplos vamos a utilizar la área más conservadora que es de 500 dólares si usted invirtió mil dólares vamos a tratar de pronosticar cuál es la ganancia total si elevamos el precio futuro a los 500 dólares miren qué belleza esos mil dólares la ganancia sería de 15 mil 880 dólares ganancia más inversión 16 mil 880 dólares la ganancia en por ciento sería de 1.588 por ciento y usted multiplicó esa ganancia 15 veces eso está estupendamente brutal mi gente pero si utilizamos las monedas disponibles y ponemos aquí que changling llegará a mil dólares con 85 con 85 dólares mil 85 dólares mil 85 dólares aquí está esa ganancia sería de 35 mil 630 dólares ganancia más inversión 36 mil 630 dólares la ganancia en por ciento sería de 3 mil 563 por ciento y usted multiplicó su inversión inicial 35 veces yo me voy con la cantidad más conservadora que es de 500 dólares por moneda y me encanta me encanta muchísimo si puede llegar a los 500 dólares bien fácilmente changling puede llegar a los 500 dólares a en un largo plazo mi gente si lo puede lograr si el mercado general llegará a los 200 300 trillones de dólares que yo estoy seguro que va a suceder en un largo plazo mi gente muy fácilmente aquí está esa ganancia que podemos obtener simplemente invirtiendo mil dólares en este protocolo que no tiene competencia mi gente ellos son los pioneros en la tecnología oracle de veras que si vamos a poner aquí 1085 y miren qué belleza si llegara a suceder esto qué belleza de veras que sí que ustedes piensan esto será posible de concretar déjeme saber su opinión en el área de los comentarios y como siempre nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace y